Barrio sin luz, caos, una murilla. Oye, chico, le chique a romar a sin luz, mira, porque los semáforos no funcionan. Aquí hay otro palo, aquí por el lado del barrio La Victoria. El Vendalo, como lo hizo, así en el... Y los 10 alumbrando es para acá, donde está el árbol. Es que la gente lo está quitando. Está pendiente, porque siempre con los cables, familia, lo que andamos en moto, un poco más pendiente. Sí, exacto. ¿Estás listo? Ajá. Ay, está ahí, está listo. Sí. ¿Qué es como? Espérate. El padre ahí caigó. Mira, mi gente, mira lo que dejó el Vendaval, es por los lados de la carretera, nena. Es por acá, por los lados de la carretera. Hola, mi gente, estamos aquí, pasando por los lados de la Alboraya, por el Parque Jardín Botánico. Mira, hay un palo ahí, que está caído. Ahí lo vamos dejando. Ahí lo vamos en los plenos de oscuridad. Barrio Las Américas, se encuentra el árbol caído. Mira los cables, ahí sí se logran en los cables. Sí. Más o menos. Salido. Ahí la raíz. Sí. Está toda la calle cerrada. Se convirtió a la calle y tumbó solo los cables. Sí. 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 Sí.